Vamos a ver Esta recta pasa por el punto 3 Eso quiere decir que N vale 3 Y lo otro se hace igual que lo que hemos hecho hasta ahora Es decir, me coge este punto Donde corte aquí Ahora moce otra Y me hago un triangulito Y ahora digo, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Pues mide 1, 2, 3 y 4 ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 1 y 2 La pendiente sigue siendo igual La pendiente es N vale 3 Y la pendiente es 4 entre 2 ¿Qué es? 2 ¿De qué? ¿De tu manera cuál es? ¿Este punto cuál es? 4 no 4 4 4 no ¿Qué te coge? Este punto, ¿no? No, no Te coge este punto, ¿no? Este punto es el 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7 Y esto es X y esto es Y ¿Vale? Y ahora tú coge Y igual a MX más N Y 7 Igual a M por X Que es 2 Más N que es 3 7 menos 3 Igual a 2M 4 igual a 2M M igual a 2 Pues tenéis que aprender las dos maneras Tiene que dar lo mismo Pero chiquillos Si es medie esto y medie esto Lo divide Ya ¿Qué es? No, si te lo ha explicado así Pero es que luego lo vais a tener que sacar así Como diga el maestro Si el maestro dice así Y lo sabéis así Os va a suspender Os va a decir que yo No me gusta Lo haga como lo haga Me sale X Digo M Que es 2 Por X Más N Que es 3 Me sale 2X más 3 X no es nada No sabes lo que es Ahora vamos a hacer 40 trimestres Ya que me he dormido en el cine ¿Otra? ¿Borro? A ustedes nos vamos a mandar la otra punta Al final he tenido que coger 2 sitios detrás Que os ponéis detrás He comprado 9 seguidos Y 2 detrás ¿Cuántos sois? 11 ¿Tú no te la imaginas o qué? Entonces yo lo primero que hago es sacar la N ¿Cuánto vale N? Eh... 1 N vale 1 porque pasa por ahí Y ahora me hago un triangulito Y voy a coger este Ya le digo ¿Cuánto y de aquí a aquí? 1, 2, 3 y 4 4 Pero como va para abajo pongo menos ¿Cuánto y de aquí a aquí? 1 y 2 Entonces la pendiente A ver cómo lo hace Curro Curro cogería el... 2, 3 No, 2, 3 no 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 Y ahora haría Y que es menos 3 Igual a M Que no lo sé Por X Que es 2 Más N Que es 1 Y le quedaría Menos 4 igual a M por 2 Y el 2 pasa dividiendo M sería menos 2 ¿Vale? Entonces la ecuación sería Menos 2X más 1 Entonces me lo invento yo, ¿no? Yo me lo he inventado ¿De qué? La recta Porque no sé si la veía copiado bien Si la copiáis mal